Ay, the way I love you, baby Tú me llevas al cielo All I care for now is you, baby Solo sé que te quiero Your kiss can be going crazy Tiendo cuando te veo You're everything that I dream of, baby Tú eres lo que yo quiero All I wanna say Desde que te vi, te quiero All I wanna say If you're not here, desespero I wanna dance, I wanna feel Quiero tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side Shall we dance, shall we feel Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero reír I wanna love you till I die Es como un hechizo, baby Tú me inyectas veneno You're my drug, my addiction, baby Si no estás, yo me muero You're a kid with me going crazy Tiendo cuando te veo You're everything that I dream of, baby Témame con tu fuego All I wanna say Desde que te vi, te quiero All I wanna say If you're not here, desespero I wanna dance, I wanna feel Quiero tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side Shall we dance, shall we feel Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero reír I wanna love you till I die I wanna love you till I die I wanna love you, I wanna love you The way I love you, baby All I wanna say Desde que te vi, te quiero All I wanna say If you're not here, desespero I wanna dance, I wanna feel Quiero tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side Shall we dance, shall we feel Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero reír I wanna love you till I die I wanna dance, I wanna feel Quiero tus labios para besar Quiero bajar, quiero subir I wanna wake up by your side Shall we dance, shall we feel Quiero tus alas so I can fly I wanna cry, quiero reír I wanna love you till I die Shall we dance Dance, 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 dance Gracias por ver el video.